Bienvenido de nuevo a Volvo Masters, donde respondemos a todas vuestras consultas. En esta ocasión abordaremos las acciones de calidad. Estas acciones de calidad están previstas en los sistemas de seguridad y son un estándar de los fabricantes de vehículos para garantizar la máxima seguridad vial, tanto activa como pasiva, cuando se detectan situaciones relativas al diseño, a la fabricación o los componentes, que aún siendo extraordinarias y de incidencia mínima, mediante una acción en los servicios oficiales se evita el riego, por improbable que este sea, protegiendo a todos nuestros clientes. Estas acciones generan costes a Volvo y son recibidas por los usuarios sin gasto alguno. Una vez emitida por nuestra central de Volvo Cars en Suecia, las comunicamos a todas las autoridades pertinentes e informamos a los propietarios y usuarios de todos los vehículos incluidos en las mismas. Con el fin de adaptarnos a la era digital, lanzamos las comunicaciones por mail. Si pasados un par de días no los has abierto, te enviaremos un SMS con link al mail y si transcurridos un total de cinco días no nos consta tu apertura, te enviaremos una carta a tu correo postal. Finalmente, si pasados 12 meses no te hemos visto por nuestros concesionarios autorizados Volvo para realizarla, te enviaremos una comunicación a través de la Dirección General de Tráfico. En definitiva, en Volvo Cars la seguridad es la base de todo lo que hacemos. Nuestro objetivo no es solamente fabricar vehículos que te lleven a donde tú quieras ir, sino hacerlo también de la manera más segura posible, poniendo a las personas primero. Nuestra labor no termina cada vez que un vehículo Volvo sale de fábrica, sino que a través de los sistemas de calidad y colaboración con la red oficial de concesionarios Volvo, realizamos el seguimiento de todos los vehículos Volvo en el mercado, comprobando cómo la conducción incide en la vida del vehículo y sus componentes. Y es que en Volvo, nuestro compromiso de seguridad dura toda la vida. ¡Cuidado por vistas!